Ahora quien está a la vista de las autoridades es la cantante Belinda y aquí en Famous Crowdsup te contaremos el porqué, así que acompáñame hasta el final del video. Sería el fin de semana que esta noticia se dio a conocer y es que según Belinda tiene una deuda de crédito fiscal que supera 7 millones de pesos mexicanos y ella tiene que dar la cara en los próximos días ante la séptima sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto ella lo tiene que hacer en un lapso de 30 días, este dinero lo debe al SAT que es el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dieron a conocer a través del diario oficial de la federación que sería la representante de los trabajadores de Belinda quien tiene que presentarse ante la séptima sala regional metropolitana. Esta representante de Belinda deberá presentarse en su carácter de tercero interesado ante las autoridades y como lo comenté hace un momento deberá ser en 30 días. Si esta persona no se presenta ante las autoridades pues dieron a conocer que las siguientes notificaciones se realizarán por boletín electrónico. Luego de que esta noticia se diera a conocer muchos son los que andan diciendo que Belinda en vez de pagar esa deuda que tiene lo que hace es presumir en sus redes sociales sus lujos ya que mostró una increíble decoración navideña con dos grandotes y lujosos árboles de navidad. Cada uno tiene su propio estilo además se encuentran en su casa. Otra de las cosas que sacan a relucir es que ella el pasado 24 de diciembre mostró la lujosa escena que hizo al lado de su familia y de Christian Rodal y además de esto le dio a Christian una sorpresa que fue un show de disfraces con los personajes de Toy Story ya que son los personajes favoritos del cantante y ellos aprovecharon ese momento para sacarse unas fotos junto a ellos y también le obsequiaría un cuadro original de esta misma película pero lamentablemente el SAT demostró la realidad enseñando lo que ella debe que no es de ahorita según esto se iría acumulando a través de los años pero muchos afirman que esta no es la primera vez que ella tiene inconvenientes con eso ya que algo similar sucedió en el año 2013 pero esta deuda sería 2 millones de pesos al parecer Belinda en ese momento no pagaría nada porque sería esa misma cantidad la que ha venido creciendo hasta llegar a 7 millones de pesos y es por este motivo que las autoridades le están llamando la atención. Hasta los momentos Belinda ni su prometido han dicho algo al respecto y han salido a confirmar si esta información es cierta o no. Ojalá que ella consiga la manera de pagar esto porque si no estos inconvenientes van a pasar a mayores y se ve que las autoridades estas cosas no las están pasando por alto porque ya hemos visto en varios casos como los famosos han sido señalados por situaciones similares pero bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up y ya sabes que si te ha gustado nuestro vídeo del día déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. No solamente estamos por aquí en este canal de YouTube también nos encontramos en la red social de Facebook así que nos puedes seguir por allí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo.